Leña, vamos allá, leña para el monte, le voy a encontrar, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Leña, vamos allá, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Leña, vamos allá, leña para el carbón, leña para el carbón.